Hola, ¿cómo están? Hola, tenemos a Nelly, tenemos a Rudy, a Giovanni. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jova? Bien, bien. Vaya, qué bueno. Bueno, a Jorjito, a ver, dice, oh, miren, aquí tenemos a Chestnut. Ahí está, ya va a recibir clases. Mire que, no, sí, ya, ya está en clases él. Good night. Say hi, babe. Hey, miren, él es todo un estudiante estrella. Sí. ¿Saben qué? Él entiende inglés. ¿Ya lo acostumbró? Ah, sí, 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 él entiende comandos. Fíjate, bien interesante, ¿verdad? No te veo, Jova. Necesito a Jova, Rudy, ah, por eso es que no te, ah, porque estás en la maca. Así pues, sí. Estás descansando. Sí. Está bueno. Was a hard day? ¿Fue un día duro, pesado? Was it a hard day? Anoche. Last night, anoche. Sí. But, but right now, but today? Tranquilo. ¿Cómo? But today, ¿está tranquilo? ¿Ha estado tranquilo? Sí, sí. Okay, that's good. Was it your day off? ¿Fue tu día libre? No, ahorita estoy de vacación. Ah, you're on vacation. ¿Y todavía, y todavía, y todavía tienes el descaro de ponerte en la maca? ¿Estás de vacaciones? Es que ayer me desvelé. Ah, pero si has tenido todo el día para dormir. ¿Mierde, Jova? No, es que he estado estudiando porque el viernes llevo un parcial. Ah, 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 ¿estás en la U? Sí. Ah, ya. What are you studying? ¿Qué estás estudiando? Ingeniería en sistemas. Ah, con razón. Oh, ya entendí, sí. Estás mentally tired, right? Sí. Fíjate que uno puede estar cansado mentally, mentalmente, physically, físicamente, and emotionally y emocionalmente. I understand. No te preocupes. Mi hermano también es Haití, mi esposo también, así que yo sé cómo es eso. Sí, es pesado. Bastante. Ay, sí. A veces sentí que ya no tienes neuronas, vean. Sí, más que yo tengo clases de lunes a domingo. Sí, en serio. Uy, qué bueno. Entonces, estás de vacation from your job, but no de vijito from the university. Todavía no. Ándale, ¿cuándo va a empezar? Eh, pues, quiero ver. No sé cuándo es la Semana Santa, pero una semana. Ah, ponele, I don't remember, dilo, I don't remember when is the Halloween, Halloween week. Dilo, no recuerdo, I don't remember, I don't remember, when, I don't remember when is going to be, it's going to be the Halloween week. The Halloween week. Holy, Halloween, Semana Santa o Santo es Halloween. Holy week. Holy week. Holy week. No, holy. Holy, ya te voy a escribir. Ya te lo voy a escribir. Holy week. Sí, holy. Ah, holy week. Holy week, Semana Santa, sí. Creo que es the first week of April. Mira, la primera semana de abril. ¿Cómo dirías tú? Sí, the first week of April. ¿Sí? The first week of April. Over. Acuérdate que es over con O-F. Over April. Ok. Ajá. Muy bien. O ya sabes, vean, ya te va a tocar, faltan dos semanas, no más. Así que aguántate un cachito, oye, aguántate. Ya casi, casi. Ahorita, como estamos en parciales, todo lleno ahorita. Uf, no. Ya me acuerdo de esos días que ya no volverán. Y yo empezando estoy. Y tú empezando, yo ya desde hace ratos terminé. Sí, qué bueno. Sí, yo sé que no es fácil, yo lo sé. Pero ya, ¿pero en qué año vas? Al primero. Ah, first week. Son cinco, ¿verdad? Cinco años. Ah, pues sí, es licenciatura. Si no dejo materia. Ah, pues picale para no dejar. Estoy haciendo. Más le vale, pues más le ve. Porque no sé si donde usted estudia hay interciclos o no, pero los interciclos ayudan bastante. Pues no sé, en las nacionales. Ah, pues no sé, fíjate, porque yo no estudio en la nacional, pero ¿podrías preguntar? Ajá, voy a preguntar. Sí, pero yo creo que sí, Ana. Ay, ah, vaya, pues qué bueno. La cosa es que es la materia que... Yo también estoy en la nacional. Hola. Yo también estoy en primer año en la nacional. Ah, pues entonces consultate con Marinita, mira. Sí, ahí interciclo. Yo voy a hacer para poder salir. Ah, pues sí, mira, entonces sí hay interciclos, dicen. Ah, pues sí. Vaya, eso es bueno. Licenciatura en ciencias de la educación. Ah, qué bueno. Va a ser mi co-worker más adelante. Así es. Hopefully. Eso espero. Sí, mi primero Dios, así sea. Sí, mira, yo tenía varios compañeros, pero los míos eran en lenguas modernas. Y tenía dos compañeros. Pero también creo que ahí había la opción de estar maestro. Yo quisiera más que todo de niños. Ah. Pero en esta carrera se puede. Porque yo tengo una compañía, una amiga, no estudia en la nacional, estudia en la evangélica. Que ella sacó para inicial y parvularia. Creo yo que con el que yo tengo voy a, también lo voy a poder hacer, ¿verdad? Pero. Sí, puede hacerlo. Después se va a tener que sacar el escalafón. Sí. Mi, escribí ahí al WhatsApp que voy camino a casa. Vaya, no se preocupe. Está bien. Usted tranqui, de que ya viene, ya viene. That's good. La onda es que no venga, ahí sí estamos mal. Pero aquí está. Y mira, Giovanni está en la Maca. Está. Ay, qué envidia. Qué envidia, vean, chicos. Rico, ¿verdad? Maca. All righty. Tenemos aquí a Alexander que hoy sí está. Batman. Tenemos a Nelly. Aquí está Donay. Maldita que viene camino. Carito. Glorita. Ricardito, que espero verlo, ¿verdad? Sandrita, que ahí está también. Evangelina, que espero que nos esté comiendo otra hamburguesa como ayer. Porque esta chava sí que nos daba hambre nosotros, ¿verdad? Más que yo con gran dieta. Ah, vaya, también Evangelina dice que va camino. Ya casi llego, teacher. Acabo de salir de trabajar. Ay, vaya, que sí, ya, pero ahorita está en el Burger King, oí. O ya lo lleva, vean, por delivery, como digo yo, ¿verdad? Ahorita me gustaría estar igual que René. ¿Verdad, Ricardito? Pero es que, Ricardito, no te veo vos. Qué increíble. Vaya, si vos estás mejor, vos estás ahí en el Golden Gate. No, pero cambiaría el Golden Gate ahí por una Maca. Ah, entonces mejor ponete el background de la playa, vean. Ay, sí, mira. Ese sería más chivo. El de Summertime. Ya casi lo vas a cambiar. ¿Se acuerdan de la canción? Ya casi, ya casi. In the Summertime, when the weather shines. ¿Se acuerdan de la canción? Bien chiva, vean. Bien, playa, me siento. Guys, what day is today? ¿Qué día es hoy? Wednesday. Wednesday. Wednesday, Wednesday what? Wednesday, March, uh, 22. 22? 22. 22? Are you serious? 22? 22. Aha. Are we talking about ordinal or cardinal numbers when we're talking about dates? Cardinal. 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 Cardinal? Cardinal. Oh, no. Or or, or, or ordinals. 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 Very good, Sandrita. So is 22 or 22nd? Ah, 22nd. 22nd. Entonces Rudy ahí puso algo malo porque no estamos en Tuesday, estamos en Wednesday, vean. Para empezar. Y en segundo lugar no es 22nd, es 22nd. 22nd. A ver, ¿quién me lo corrige? ¿Todo completo otra vez? Sorry, dice. Ya ves, puede andar adelantado, le fue mal. Muy bien. Vaya, a ver, Nelly, escribilo, porfa. Aquí voy. Espéreme, Rudy, todavía no. Dejemos que Nelly lo escriba. No te vayas a tomar toda la clase, verás. No, Arisa. No, no, I'm just teasing you. Vamos a ver. ¿Qué es el WN, Ricardito? No tengo idea. What doesn't mean? ¿Qué significa, Ricardito? Es que esas abreviaturas millennials, yo no entiendo. Aquí no recuerdo bien cómo era, pero lo voy a decir. Usted escríbelo. Do your best. No sé si es así después del... Fíjate que casi, casi, de hecho, tenés... Es solo una letra que está mal. Bueno, no, perdón, son dos letras. Sí. A ver, Alexander, dale tú. Casi, 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 Nelly, casi. Ay, Laurita, aquí está, es muy bien. Vamos a ver, al poder Batman. Batman Power. Hoy, sí. Wednesday, March 22nd, 2022. Muy bien, perfecto. Acuérdense, chicos, que primero es first, ¿verdad? Aunque se escribe first, pero se pronuncia first. El segundo es second y el tercero es third. Entonces, aquí lo puse en el WhatsApp, en el Zoom, en el chat de Zoom. Entonces, si ustedes se fijan, cuando decimos 21, ponemos el 2-1 y ponemos la E-C-T de las últimas dos letras del primero. Cuando es el caso de hoy, que es marzo 22, ponemos twenty-second y solo ponemos después del 2 la terminación N-D. Y si mañana es 23, sería R-D, de third al final. De ahí, del 4 para allá, va a ser siempre TH. TH, 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 TH. Solo los primeros tres son los que cambian. Repitamos entonces en la pronunciación. Repeat after me. First. 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 Ajá. Second. Second. Third. 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 Mire, la lengüita está en medio de los dos grupos de dientes. Third. 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 Acuérdense, chicos, que las THs son como Z, ¿se recuerdan? Y las PHs son como F. Hoy sí. Vaya, perfecto. Muy bien. Yo sé que le repito y le repito cada rato, pero es really, really important. Sí, es muy importante. Vaya, fíjense que ahorita vamos a hacer un jueguito. Yo espero que, vamos a esperar a que entren más, vea. Para que cada vez que yo no puedo hacer ese juego. No, porque, pues sí, porque nunca te apurado. No, vamos a esperar. Vamos a esperar a que más entren, pero hoy sí vamos a hacer cajú. Oigan. Hoy sí. Espero que entonces tengan un dispositivo por ahí cerquita. Para los 15 minutos antes que termine la clase. Ya vamos a ver, vamos a ver ahí qué onda. Muy bien. Chicos, hemos estado viendo los listenings, ¿verdad? Los listenings a cada rato. Muy bien, muy bien. ¿Tienen alguna duda o algo? ¿Alguna pregunta? Pues con los listenings creo que tenemos que adaptarnos, practicar mucho para comprender. Lo sé. Sé que no es fácil. En términos generales, ya en una conversación, por lo menos una, dos, tres palabras, nos dan como es el contexto de lo que se quiere decir. Exactamente. Muy bien. Perfecto. ¿Les han estado gustando, cómo se llaman los ejercicios que hemos estado viendo o haciendo? Sí. Sí. Hay que hacer más. Sí, la verdad que sí. Así aprende uno, la verdad. ¿Verdad, cuño? Yo sé que no es fácil. Fíjense que vamos a seguir haciéndolo. Vaya. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer como un roleplay. ¿Les parece? Pero, quiero ver. ¿Ya aún ustedes han viajado? Sí. ¿Quién ha viajado en Kingdope? ¿En avión? ¿En avión? ¿En tren, en bicicleta, en motociclo, en scooter? Sí. ¿En patines? Y no necesariamente a otro país. También puede ser aquí mismo en tu país. Vale. Alexander, ¿tú has ido a otro departamento? ¿A qué otro departamento has ido? El único que no ha ido es a Cabaña. Ay, ándale. O sea, ¿qué vaso de pata de Chucho de El Salvador? Sí. Vaya. Y mira, ¿y te has tenido que quedar en algún lugar que no sea de tu familia? Como un hotel, por ejemplo. Me quedaba en campamentos en San Salvador. Ah, en campamentos. Vaya, perfecto. Ah, ok. Pero, ¿verdad que hay que hacer reservaciones y toda la cosa? Este, fue... Como eso era parte de mi escuela, entonces, pues, a nosotros solo nos llevaban, no teníamos que hacer nada, solo pedir permiso y estuvo. Ah, vaya, pero igual tenías que pedir permiso. Vaya. Vaya, perfecto. Vamos a hacer algo bien interesante. Y digamos, chicos, que nos vamos a quedar en algún lugar, vea, en un hotel, vea, ¿se recuerdan cómo se llama la persona que usted llega a un lugar, a un hotel y pregunta por su reservación? ¿La recepcionista? ¿La recepcionista? Ajá, la recepcionista, pero ¿se acuerda cómo se dice en inglés? No se dice receptionist, me voy a decir, porque no es reception. No. ¿No se recuerda? No se me recuerda. Ajá, pues, fíjense que yo no sé si este, esta profesión es nueva para ustedes, no sé, pero se dice front desk clerk. El front, sí, el front desk clerk es precisamente la persona que está, la primera persona que tú llegas al lobby, ¿te acuerdas? Al lobby del hotel o el área de recepción de un hotel, es el front desk clerk. ¿Sabías tú eso? No. No. No, ¿verdad? Vaya, pues, hoy lo sabes, mira. ¿Esa es nuevo para ti, la desaprobación? Sí, para mí sí, porque según yo era la misma recepcionista que tenía todos sus datos. No, es diferente. Pero en español, ¿cómo sería? Recepcionista. ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? El environment, el, 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 el ambiente. El, 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 el ambiente. Un recepcionista de un hotel se llama front desk clerk. La recepcionista en sí, solamente se ocupa más que todo en el área de oficinas. En los bellhops solamente son las personas que tú te aproximas a ellos directamente, solamente cuando tienes que ver con cosas de reservaciones, de hoteles, de todos esos lugares. ¿Me entiendes? No, nada más. No, ok. Vaya. Ahora bien. Sí. Fíjense que también está la persona que te lleva las maletas. ¿Te recuerdas? Sí. Ajá. ¿Sabes cómo se dice? No. Pueden ser que pueden ser, pueden ser dos, dos cosas. Pueden ser bellboy. Del ballet. O bellhop. Bellhop. El bellhop o el bellboy es el botones. Es el botón. Que te lleva las maletas. Vaya llave. Pan para su matalte, que todos los días se aprende algo nuevo. El bol. Sí, la vi, pero se me había olvidado. Muy bien. Le voy a, ahorita vamos a estar viendo muchos vocabularios porque lo vamos a utilizar. Pero es importante que usted entienda un montón de cosas. Vaya. Ahora bien, ¿cómo se dice maleta? Pero no maleta, es que este es maleta, es decir, que este no hace nada, vea. Sino maleta de equipaje. De equipaje. Par, par. Ajá. De equipaje. Ajá. ¿Alguna idea? Yo creo que es suite. ¿Cómo? Suite case o solo suite. No, suite case, este es tú. No, el suite case es, o el brief case, es así como, sí, lo que tú llevas en la mano, pero es más que todo, por ejemplo, lo que utilizan los ejecutivos, ¿sí? Vean que es como un maletín. ¿Qué es que tiene agarradero? Sí. Entonces, el suite case o brief case es eso, pero yo me refiero al equipaje en general, tus maletas, donde llevas tu ropa, tus zapatos, tus calzones, etcétera, that one. O los regalos, vean, de las personas que vas a ver o de tus amigos. Fíjense, maleta se dice luggage. Luggage. Luggage es maleta o equipaje, ¿sí? Muy bien, equipaje. ¿Estamos bien, vean? Sí. Vale. ¿Cómo se dice cuarto? Room. Room. Servicio a la habitación. Room service. Room service. No, room service. Oh. Al revés, room service, the opposite way. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se dice reservación? Reservation. Reservation. No reservation. Reservation. Se escribe reservatil. Reservation. OK. So, pochín. ¿Hora de llegada? Check in. ¿Hora de salida? Check out. Check out. Uh-huh. Muy bien. A ver. Vaya, por ejemplo, método de pago. Método of payment. Método of payment. Método de pago. Método of payment. Si usted le quiere preguntar. ¿Qué método de pago aceptan? ¿Cómo se dice? ¿Qué doble VH ocuparía yo? What, where, who, what, cuál. ¿Qué significa who? What. Muy bien. What. Y como dijimos método de pago, ¿cómo se dice? Ah, I need to go. Payment. What method of payment. Do you. Do you. Como grupo, como hotel. Do you accept? Mira. What method of payment do you accept? ¿Qué método de pago usted utiliza o usted acepta? What method of payment do you accept? Ok. Si dicen credit card. Tarjeta de crédito. Credit card. Fíjense que a veces, a veces entre paréntesis y todo, ahí le voy a poner esto. Mire, credit card. A veces está entre paréntesis CC. Usted a veces va a ver las dos CC. Y eso significa credit card. Llámese visa. Visa. Master card. Amex. O American Express. Discover. Y Discover lo puede ver así, ¿ve? Puede hacer. Quiero ver. Discover. DC. Discover card. Es bien importante que vea todo eso. Estamos viendo diálogos. Estamos viendo, chicos, vocabulary para usarlo. Porque ustedes lo van a usar en una reservación. O sea, que vaya o que usted lo haga por teléfono. Uno no sabe. Muy bien. Ahora bien. Vamos a ver. Hablando de, ah, también, ¿cómo se dice tarjeta de débito? Debit card. Debit card. Muy bien. Debit card. Ahora bien, le voy a decir algo bien interesante. A ver. Déjenme ver la misma que no lo tengo por aquí, mira. Bueno, acuérdense que en el debit card, cuando usted le dice el número de tarjeta de crédito o de débito, pongamos de crédito, usted le dice, may I have, may I have your credit card number? May I have your credit card number? Podría derme su número de tarjeta de crédito o si no es credit card o es debit card number? ¿Sí? Ya vamos a practicarlo. Vaya, repitamos. Repitamos la primera pregunta que acabamos de ver referente al método de pago. So, what method of payment do you accept? Repeat after me, please, guys. What method of payment do you accept? Do you accept? No, no acept, acept. Porque estamos hablando de singular, no de plural. Vaya, la otra. May I have your credit card number? May I have your credit card number? ¿Me podría dar su número de tarjeta de crédito? ¿O sería, o si yo digo debit, may I have your debit card number? May I have your debit card number? Muy bien. Ahora bien, ¿se acuerdan que en cada tarjeta de crédito está la persona, verdad, a quien pertenece? ¿Verdad que sí? Sí. Bye. Eso se llama en inglés credit card holder. Holder, credit card holder. La persona de quien pertenece, credit card holder. O el dueño. Ahora bien, ¿se acuerdan que ambas tarjetas tienen fecha de expiración? ¿Sí? Eso se dice expiration date. Expiration expiration date. Fecha de expiración. Hay personas que le van a decir marzo de 2025. Hay personas que solo le van a decir así, miren. Un ejemplo, vean. A ver. Un ejemplo. Supuestamente usted le diría, March 2025, diría usted, ¿verdad? Pero a veces cuando le dan el expiration date, le dicen, O325, le dicen de un solo uno. No le dicen 2025, sino O325. A veces le dicen así. Usted tiene que saber que le está diciendo marzo, O3. Marzo, porque ustedes dicen enero, febrero, marzo del tercero. O3. Y cuando le dicen 25, ya sabe usted que es 2025. Cuando te dan el, así es, fíjate. No necesariamente te dicen todo el relajo. Muy bien. Ahora bien. ¿Verdad que atrás hay un codiguito? ¿Verdad que sí? Sí. Dependiendo del tipo de tarjeta, está en frente, en the front o in the back. Pero cualquiera de los dos que sea, se dice security code. Código de seguridad. Security code. De hecho, yo tengo una de allá, teacher. Bárbaro. No, si todas son iguales. Yo tengo la de USAA, algo así. USAA. Ajá, todas las cosas tienen lo mismo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para que ustedes sepan a lo que le están preguntando. Vean. Es la primera vez que me preguntaron, yo no sabía qué es eso. Vaya, ven, o ya saben. Vaya. ¿Cómo se dice en plata? Así, con plata, solo, sin credit card ni debit card. Cash. ¿Cómo se dice? Cash. Cash. Cash es así, en monedita, vean. Efectivo. Efectivo. Cash. ¿Cómo se dice? Check. 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 ¿Cómo se dice cuando usted no puede pagar algo y tiene que financiar? Financing. Financing. ¿Se acuerdan que aquí? Por cuotas. Eso va a depender del tipo de financiamiento que usted tenga. Financing. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí no vamos a quedar porque hay un montón. Muy bien. Perfecto. Vaya, chicos. Ok. Ah, ahora sí. Ahora bien. Vaya. Si, por ejemplo, usted va a hacer una reservación en algún lugar. Ya vimos mucho vocabulario. Ya vimos preguntas, vean. Lo primero que le van a decir, le van a preguntar es su nombre, vean. Vean que sí. Sí. Porque no va a ser reservación fantasma, vean. Diría, ¿cómo usted le preguntaría a alguien cuál es tu nombre? Pero no. No, pero así más polite, más educado. Ven que estamos usando el mail. Y todo eso. Eso se llama modelverse. Es como el más educado de pedir las cosas. Si yo le quisiera a usted pedir, ¿me puede dar su nombre completo? ¿Cómo lo diría? ¿Puedo decirme o mi nombre? ¿Puedo decirme tu nombre? Ajá. Sí, se podría decir, pero hagámoslo de manera más educada. Miren en el Zoom de chat. En el chat, ajá, en el chat de Zoom la cosa. Entonces, may I have your complete, puede ser, or your full name, please. May I, may I, me podría dar a usted, may I. Ese mail es un model verb. Lo usamos para decir las mismas cosas, pero de manera más educada. En un ambiente así más de business, de negocios, un office. Usted puede decir, may I have your complete, or may I have your full name. Cuando usted dice complete el full name, ya se entiende que es el, por ejemplo, en el caso de Laura, Laura Concepción Menagaray. ¿Sí? Ya no te tengo que decir your first name, your last name, no. Cuando yo te digo full name, me vas a dar todo tu número. ¿Sí? Y si yo le quiero preguntar, ¿cuál es su número telefónico? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? Which one is your phone call? How do you phone number? Ajá. What's your phone number? Or, o como usted dijo también, may I have your phone number. Your phone number. Your phone number. Ajá. O también puede decirlo de otra manera. Ajá. Podría decir también algo así, mire. Si usted dice, le quiere preguntar, mire, me podría dar el mejor número de contacto de usted. Llama a ver, llámane a ver. Vamos a ver. Ok. Miren, ya les voy a, ahorita se los voy a poner ya. Miren, can you kindly provide me the best phone number to reach you? Sería tan amable de proveerme o de darme el mejor número telefónico para contactarlo. Miren, hay diferentes maneras, pero ahorita estamos aprendiendo como formular preguntas de una manera más completa. Sin que Giovanni se esté durmiendo, ¿verdad? Yo vas a tener que salirte de esa hamaca porque si no, cállate, te vas a dormir, my friend. Pero mira que esto es bien importante que lo sepas. Muy bien, es que mira, arrulla, la hamaca arrulla, yo entiendo perfectamente. Después te vas a tirar la hamaca, don't worry. Miren, ustedes hubieran dicho, hey, what's your phone number? ¿Verdad? What's your first name and last name? ¿Y saben qué? Eso está bien. Pero estas preguntas que les estoy dando o estos verbs que están ocupando son para decir lo mismo, pero de manera más elaborada y en un ambiente de trabajo. Porque yo le puedo preguntar a Juan Carlos o a Jaycee, what's your phone number? Pero porque nos conocemos, tenemos varios tiempos de hablar y toda la vaina, ¿verdad? O como con Nelly, hey, Nelly, what's your phone number? Pero si hay algún desconocido, a un customer, por ejemplo, o a alguien que lo estoy viendo por primera vez, no voy a ser tan together, ¿verdad? Tengo que hacer la misma pregunta de una manera un poco más educada. Y para eso se ocupan los model verbs, como may, might, could, should y would. Que el would lo están viendo ahorita en la plataforma, hay varios ejercicios con would. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Qué les parece si repetimos o practicamos esas preguntas? Repeat after me. What's your phone number? Otra vez, necesito el what's, que no lo escucho. What's your phone number? Vaya, oí la segunda manera. May I have your phone number? A ver la otra, tienen que agarrar aire para la tercera. Can you kindly provide me the best phone number to reach you? Kevin, no te escucho, Kevin Flores. Can you kindly provide me? Díganlo. Can you kindly provide me? Can you kindly provide me the best phone number to reach you? Can you kindly provide me the best phone number to reach you? Muy bien, Kevin. To reach you o to reach ya? Sí? To reach ya. To reach ya. Que en vez de you sería y-a-h. Más slam. Más slam. Muy bien, muy bien. Ahora sí. May I have, may I have your email address? May. May I have your email address? ¿Me da su correo electrónico? May I have your email address? May I have your email address? May I have your email address? Your email address? Y si usted dice, chipa, no lo caché. May I have your email address? Ah, porque la primera, porque a veces usted dice, y usted dice, ay, solo el gmail.com lo ha cancelado. Y entonces uno le pregunta, ¿cómo asco para preguntar y que no se entienda? O que no le entendí, o que sencillamente no le caché. Vea, pero que en otras palabras, no sé, no haga sentir a otra persona que usted no entendió ni más. No se preocupe. Vamos a ver. Mire, usted dice. Yo me lo puse. ¿Puedo pedirle, por favor? ¿Puedo pedirle, por favor? Vea, pues estamos hablando del email address. Vea, espéranse. Vamos a ver. Ahí está. ¿Puedo pedirle, por favor? O hay otra manera de decirlo. May I have it once again? Could you repeat it, please? Lo puedo repetir. May I have it once again? Me lo podría dar, por favor, otra vez. May I have it once again? Y si usted dice, mire, le molestaría dármelo otra vez. Bueno, si no le molesta, me lo puede dar otra vez, vea. Entonces, usted dice, may I have it once again if you don't mind? If you don't mind? If you don't mind? Si no le importa. May I have it once again if you don't mind? Miren todas las maneras de poder decir lo mismo. Solo utilizar las palabras correctas para, acuérdense, para poder ser más profesionales, los modelvers, could, may, would, should, could say. Y si usted, por ejemplo, le preguntan, usted quisiera venir un día específico de la semana, o una fecha, o lo que sea, entonces usted dice, would you like to come? During weekdays, or weekends? ¿Te gustaría venir durante los días de semana, o los fines de semana? El would. ¿Se acuerdan que el would es para, te gustaría que? O usted dice, me gustaría viajar con mi familia, o me gustaría un paquete, etc. I would like, I would prefer, ¿verdad? I would like, podría usted decir, would like, I would prefer, ¿verdad? O lo negativo, ¿verdad? O lo negativo. I wouldn't like. I would not prefer. Ese, ese would lo tienen en la plataforma, en los ejercicios, eso sí lo sé. Ok. Ven todo lo que podemos hacer, es interesante, todo lo que estamos aprendiendo, ven. Podría escribir el mail, los demás, verbos. Todos están en Zoom de chat, todos. Ajá, el, el won't. No, el won't es el negativo, es el negativo de, de will not. Ahorita estamos viendo los, los model verbs. El would. El would y el wouldn't. Ahorita estamos viendo puros model verbs. Ajá. No se preocupen, les voy a mandar un, un, una información para model verbs. Ok. Para que tengan una idea de cómo se usan, cuándo se usan y toda la cosa. Muy bien. Entonces, a petición del público, ¿verdad? Va, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya después, les voy a mandar una información bien chiva. De hecho, ya lo tengo por aquí. Alright, perfecto. Muy bien. You want to play? Yes. Yeah, you want to play? Yeah. Let's get ready to rumble. Demole, pues. Ok. Hey, ¿se acuerdan cuál es la, la, la página, verdad? Kahoot.it. Demole. Se los mando ahorita. Ups. Espérense que este teacher está en otra cosa. Kahoot.it. Kahoot.it. Va, ya la mandé. Kahoot.it. ¿Estamos bien? Ya les voy a mandar el ping number. Espérenme. Ya les las mando. Tengan paciencia. Que está loading ahorita. Ajá. Vaya, vamos a practicar dictation, ¿les parece? Ok. Todos los veos se puede decir el ping number. Ready? No. Ready. Apúrenle, pues. Ready or not ready? No. Ready. Ready. Ok. Ping number. One, four, five, three, eight, five, five. 5 a 7 ahorita solo son 7 hoy acabo de mandar en el chat de whatsapp el ping number bien usted sabe porque hoy nos piden adelantar a la plataforma para que no se tracen yo nunca me he podido meter a ese juego como no te puedes meter como hago ahí en whatsapp yo acabo de mandar un link el kahoot.it de ahí te va a pedir un ping number que es el ping que está aquí arriba tenés que meter ese y después te va a poner un apodo o tu nombre solo que eso sí no sé si evangelina ya estaba jugando con nosotros o no pero acuérdense que tienen que tener dos dispositivos para que les sea más fácil porque en el que usan para la clase solo van a ver mi pantalla de las posibles respuestas pero en su celular usted solo va a ver los colorcitos entonces tiene que ver rápido mi pantalla y ver cuál es la posible respuesta y en su device en el otro device dale click a la respuesta que usted crea que es correcta muy bien si no te preocupes si no lo tienes ahorita that's fine pero ya vas a ver que para la otra que jugar vas a jugar más chivo ya vas a ver que no le vayas a soplar a tus compañeros oíste vaya tenemos 12 12 ¿quién más falta? ¿le damos? bueno démosle pues va empecemos este es el Present Continuous chicos a ver qué tanto se acuerdan del Present Continuous son 12 preguntas ¿cuándo lo ocupamos? tenemos cuatro respuestas a ver cuál es la correcta muy bien el 8 y el y el verde ¿por qué no el ¿por qué no amarillo? porque el Present Continuous no lo usamos para hablar del pasado lo usamos pues eso se llama Present Continuous lo usamos para hablar de lo que estamos haciendo en este momento pero también miren podríamos haber señalado el verde porque se acuerdan que le di tres maneras de usar el Present Continuous y uno es para hacer el futuro ¿verdad? futuro próximo entonces podría ser el verde o el rojo sigamos vamos a ver quién es la primera Bárbara Esme Alan Nelly ok hoy es Girl Power muy bien sigamos pero miren Eli y René están cerquita vaya pues no dejen que René siga mentira muy bien démosle pues dos true or false ven aquí we can only use Present Continuous with just no questions and answer with bird to be ¿es correcto o no? si no se acuerdan a la garduña es falso que bárbaro solo uno me lo puso bueno a ver alúdeme híjole Eli ay 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 esto va a ser compliqué démosle quiz miren vaya es una fórmula miren la fórmula sujeto más verbo to be más verbo ing vean qué sentence cumple con la fórmula cuidado con los puntos no te preocupes tranquilo tranquilo tú vas lo mejor que puedas no puede ser qué barbaridad yo creo que nadie sacó bueno aquí cabal Eli sigue primero démosle cargarlo no te preocupes vaya miren just know que dice no leí continues just know question with verb ing goes at the beginning of the questions es falso y pudo a la mara me puso cómo va a poner el ing al principio de la oración de la pregunta chicos vea que no qué barbaridad no hombre vaya me volvé mira excelente good job Ricardo bárbaro salud yo va bueno pero usted déle que tiene que volver vamos a ver vaya miren es una sentence negativa sujeto más verbo to be más not más ver más ing cuál de las cuatro oraciones es correcto cuidado con los puntos pueden haber más de dos muy bien la verde vaya hoy sí la felicito y quién puso la verde my friends are not working piense que podría pero no tiene punto así que está mal vamos a ver bárbara esme ricardito tenés que quitar a la esme como de lugar déjole miren la pregunta what is she doing lo alcanzan a ver what is she doing qué está haciendo cuidado con las capital letters yo sé yo sé ay no she's a standing geography por qué por qué no podría ser la roja porque acuérdense que la s la tengo minúscula no mayúscula por qué no puede ser la maría porque para para cambiar el verbo study a ing form yo no quito la y dejo la y y solo pongo la ing entonces puede ser la verde o la azul qué tal ricardo ricardo uy ay 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 ya está el fernando mira y esme no pero no dale m dale dale no te deje carnal vaya vean vean la imagen what are they doing qué están haciendo va para que no se quejen de las imágenes what are they doing qué están haciendo no me van a decir I don't know quita la flecha a mí perdón excuse me guarde no hombre they are drinking a cup of coffee muy bien casi no les dijo que era la verde o que eso era fíjate que yo no dije nada se fue el pulsor se fue de casualidad quiero ver bárbaro ricardo ay la esme te está paseando los talones a ver a ver démosle pues ocho true or false miren chicos we use simple present to talk about habits routine and scientific facts es correcto o no simple present no present contin qué creen la cantidad de Alex pues fíjense que sí es correcto vamos a ver neely bárbaro uy pero el ricardito el tigrito es el que ha estado bien cabal mira démosle pues sigamos nine no sé si ya lo han visto pero traten de adivinarlo few y a few for counting uncountable nouns los usamos o no pocos y algunos traten de adivinar a ver pues sí lo usamos solo para contable dieron bien esta muy bien pero Ricardo sigue invicto mira no hombre no puede ser délen en la nuca Ricardo no mentira miren son algunos any ninguno vean aquí la secuencia de un diálogo y traten de ver cuál es cuál es si es el verde si es la roja o es la azul era la roja se fueron se fueron vean no ay Ricardo pero remesa de regre mira espérense que nos faltan dos preguntas esto puede cambiar estos cuantificadores all enough more less none etc todo eso se puede usar para contables e incontables sí o no qué piensan ustedes adivinan pues sí se puede a ver Ricardo ¿qué te pasó? René mira yo les dije que todo puede en estos últimos démosle estos cuantificadores much a little a bit a large amount a large quantity and a plenty of solamente se ocupan para nombres incontables ¿eso es correcto o no? ¿qué piensan? pues sí es correcto que la regué sí vaya tercer puesto va para René segundo Esme y el primero va para ¿quién es este? ¿y por qué no Ricardo? ah porque yo les dije que en las últimas preguntas todo podría cambiar juguemos otra vez miren ¿y quién quién era el Alex? a ver ah Alexander sí bárbaro juguemos otra vez con él a verdad a ver vamos a ver ¿qué tenemos disponible por aquí? espérense ley de referencia vamos a ver a ver tener otro voy a ver si les pongo uno de los que en teoría ya se saben con el mismo pin con el mismo pin sí sí ahora tengo un pin diferente a ver pero espero que esta vez sí le hagan hombre porque la vez pasada se acuerdan que ya lo habían hecho y me volvieron a fallar qué barbaridad espero que esta vez no vean acuérdense que la madre de la recepción ¿qué pasó? sí hay otro pin mi hombre claro que sí ok vamos a ver estos son bien fáciles si no sacan buena en esta olvídense vamos a ver este estos son siete es que no sé si hacerles este fíjense para avanzados hay que poner la capacidad hay que poner a prueba nuestra capacidad no porque no no saben esta respuesta no si no sabemos ahorita en el que pasamos mucho menos este no lo es no va a sacar no 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 todavía no lo voy a masacrar espérense vaya en teoría esto ya lo saben así que si me salen mal ya van a ver pues qué barbaridad vaya ahorita le voy a dar el pin number ready vaya ok ok the pin number is 7680081 7680081 7680081 7680081 vaya yo ya lo mandé al whatsapp vaya ahorita lo comparto estamos vaya vaya solamente ustedes ah no falta falta el don kevin vaya perfecto ay qué lindo el gatito y muy bien démosle pues va a creer alguien puso el pin number hash démosle pues esto ya lo pueden esto va a ser fácil fácil quiz vean la imagen y seleccionen la respuesta correcta me confundí bien me di cuenta yo también ah muy bien por qué no podría ser el punto el punto ya ven es que no se van a olvidar del punto ya van a ver no se le va a olvidar y el al es el primero hijo de démonos verdadero o falso esto se los he venido repitiendo en todo el módulo en la just no question the intonation goes up esto sí o no just no questions ay hold hola adonai bárbaro y todavía me dicen que no que barbaridad no nada que confuso que tiene que leer bien a ver verdadero o falso en la WH question la intonation goes down sí o no no me digan que se equivocaron otra vez vamos a entrar para la segunda vuelta coach no hombre si ya estamos terminando esta es la segunda vuelta ya la tercera entonces coach no hombre para la mañana va a entrar a ver y quién es el al es el primero que te habías hecho estaba ahí ahorita que no podía vaya miren miren los verbos walk ride study and watch quiero que lo transformen en tercera persona cuál de las cuatro opciones es la correcta y quién puso la azul hombre yo yo walk sin e solo con s yo juraba que no llevaba la e ya estoy chocando me di cuenta vaya jayzy viene a la jugada y casi casi vas a reemplazar a esme démosle pues quiz miren los verbos irregulares el have el do y el go quiero que lo trasladen a tercera persona a ver cuál de todas es no me vayan a poner el verde por favor fíjense en la coma y los puntos es el verde no diga nada muy bien y quién me puso el rojo saben por qué no es el rojo porque me faltaron las comas y el punto las comas y el punto quién no es el azul porque la tercera persona de go no es gone es 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 go participle es go démosle pues uuuh dígol está reñido quiz miren expresiones de tiempo weekend digo on weekend in weekend or at weekend no podemos decir en weekend jamás me fui quiz vaya preposition of time morning afternoon and evening digo on evening at evening in evening in the morning in the afternoon what what digo exacto in y quién puso el at ese es at night está frita Fernando muy bien me fui sacaron vean la pregunta do you live in an apartment vive en un apartamento sí o no cuidado con las mayúsculas comas y puntos si me poncharon la maría era yo puse la azul me comí la con se la comió mi coma bueno exacto era la maría correcto pero todavía está mira Jay-Z démosle la sentence es a doctor has an stressful job no the doctor's job is stressful quiero que me diga lo mismo pero de manera diferente usando adjetivo más nombre una roja es una roja exacto yo ya empecé la valía salud Jay-Z me fui me fui te juiste me fui vaya miren la palabra son en a sentence afirmativa la puedo ocupar solo con nombres contables sí o no pues fíjense que no muy bien tercer puesto va para Eva muy bien segundo puesto Fer y el primero va a parar Alex y acuérdese Alex las dos veces mira nos ha bateado vaya lo felicito chicos mañana vamos a jugar otro no te preocupes vaya al pobre Giovanni vaya sí Giovanni tírese a la maca oiga alright guys hugs and kiss see you tomorrow ok bye 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 bye